Hay gente que se dedica a reciclar, pero no solo a juntar las cosas, sino que hace cosas útiles con los productos que consigue, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, la verdad que fui a conocer a estos chicos que hacen muchas cosas con cartón. El cartón que la gente tira, ellos lo reciclan y se puede hacer de todo. Pero cosas que nunca me imaginé. Por ejemplo, lámparas, juguetes, sillas, muebles, de todo. Así que vamos a verla y después charlamos. ¡Vale! Hoy salimos a la calle para hacer muebles y objetos de decoración a partir del cartón. ¡Acompáñame! Contame, ¿qué es Cartón Lleno? Cartón Lleno es un programa de capacitación que empezó haciendo a cartoneros. Hoy está abierto a la comunidad. Capacitamos a gente en la producción de mobiliario, iluminación y juguetes de cartón. Aparte de lámparas, ¿qué otras cosas se pueden hacer con cartón? Bueno, nosotros hacemos, la verdad es que todo tipo de cosas. Hacemos desde bibliotecas, percheros, sillas, bancos, autitos, avioncitos. Mirá, este es un autito que es bastante sencillo. Tiene dos piezas nada más que se repiten, ¿no? Es como muy básico. ¿Vos creés que yo lo podría hacer? Sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno, divierte. Ya estoy lista, entonces, ¿cómo empezamos? Bien, lo primero es, con la plantilla de la forma del autito, es marcarla para luego después cortarla. Ahí está. ¿Cuántas necesitamos de estas, por ejemplo, para hacer el autito? De esas necesitamos como 16 plaquitas. Acá ya tengo las 16 plantillas cortadas. Ahora, ¿qué sigue? Perfecto, ahora lo que tenemos que hacer es pegarlas todas entre sí. Se van uniendo y se van emparejando para que después el auto vaya a manejar menos cuando esté todo unido. Ya tengo listos, como me dijiste. Buenísimo. Ahora lo que falta es prensarlos para que se queden todos bien pegaditos. Qué divino mi futuro autito. Con el taladro, con esta mecha, hacemos las ruedas. Ahora el paso que sigue es hacer los agujeros para los ejes de las ruedas. Acá vieron mi autito terminado. Muchísimas gracias. Lo pasé muy bien. Y espero, señora, que usted haya disfrutado de aprender toda la cantidad de cosas que se pueden hacer a partir del cartón. Muy bien. Qué linda nota. Lo más lindo es que esto empezó como un proyecto para capacitar a los cartoneros. Porque les pagan, no sé, por ejemplo, le pagan 5 pesos por todo un montón de cartón. Y con esto ganan muchísimas más plantas. Entonces tienen un oficio. Y hoy en día, aparte de cartoneros, lo puede hacer el que quiera. Así que está buenísimo. Muy bien. Muy buena nota. ¿En qué mañana asumimos el compromiso de acompañar a los chicos que juegan la Copa Coca-Cola?